Hola, buenas tardes amigos, soy Carla Guzmán y aquí me encuentro con Marta y Luis que son nuevos propietarios de terrenos Houston. Bueno, quiero preguntarles cómo ha sido esta experiencia de esta nueva inversión en su vida. Cuéntame Marta, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, estamos muy contentos, conseguimos un terreno acorde con lo que tenemos planeado y la idea es utilizar el terreno en arquitectura bioclimática entonces conseguimos un mobile home que es energy efficient, como la instalación pero aparte de eso me permite a mí hacer con mi terreno lo que yo quiera. Entonces quiero instalar paneles solares, quiero hacer mi huerta, tengo mi perro quiero que sea una casa algo diferente cerca de la ciudad porque relativamente en 15 minutos encuentro Home Depot, encuentro Walmart, encuentro CVS y entonces ¿qué tienen que ser ustedes para estar felices con esta hermosa pareja que está aquí cumpliendo sus sueños? Mira, tienen que llamar al 713-714-5900 porque aquí usted puede cumplir sus sueños así que me despido y muchas felicidades por su compañero Muchísimas gracias 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 Gracias. Gracias.